Hola, nosotros somos Malucha. Estamos terminando nuestra primera gira y le contamos un abrazo muy grande a todo el pueblo norteño que nos recibió con mucho calor y mucha alegría. Y vamos a presentar el tema, Se va a Melo. Verde compañero de ruta, simple rito de comunión, va dejando un pedazo de vida en la amargura de su sabor. Noble planta tradición, más que el himno la escarapela, verdura a través del tiempo, yerba mate, yerba buena. Cérdame, 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 lobo. Sangre caliente, alma de yerba. Pásame, 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 lobo. Estoy cantando porque siento el turno del Jesús, munición de la villa, el campo, la mansión. Pásame, 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 p Hola, mi nombre es Juan, yo soy representante del sello Variarte, es un sello de gestión colectiva que se dedica a nuclear artistas y de esa manera poder fortalecer un poco esto que es la música emergente, la música independiente y el arte emergente e independiente. Bueno, tenemos el gusto de estar con los chicos de Malucha que están terminando su gira norteña y bueno, invitamos a todos los artistas, a toda la gente que se quiera sumar a esta movida a que nos contacten, tenemos el Facebook que es Variarte y ver que podemos organizar e intentar fogonear esta movida que se viene a ver. Y así empiezan a girar la conversación, que muchos conviven de tu esencia, por todo eso y así empiezan a girar. Cévame, 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 cévame yo, sangre caliente, alma de llevar, pásame, 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 pásame yo. Y todos peleamos por lo mismo, para ver si es de acá o de allá y cuando algún día nos vamos, igual nadie va a dejar de llevar, pásame, 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 pásame yo, sangre caliente, alma de hierbas, pásame, pásame, pásame yo, sangre caliente, alma de hierbas, pásame, pásame, pásame yo.